Mi nombre es María Pía Devoto de la Asociación para Políticas Públicas de Argentina y yo creo que es necesario un tratado de comercio de armas porque Latinoamérica es uno de los continentes que tiene más muertos por violencia armada y este tratado va a ayudar a prevenir, no los va a evitar, pero sí va a ayudar a prevenir muchas de estas muertes y eso es lo que estamos buscando, el impacto positivo humanitario para el futuro. Gracias.